Luego de la visita de la semana pasada. Aló, se acaba de llegar justamente el diputado. Nueve en punto y así llegaba por segunda vez el diputado Joaquín Ladín a ver a su esposa a la cárcel de mujeres de San Miguel, lugar donde Catibarriga está recluida desde el pasado martes. Mientras corría el tiempo de visita, paralelamente la Corte de Apelaciones de Santiago resolvía la situación de la exalcaldesa, imputada por el fraude de más de 33 mil millones de pesos en Maipú. Esto después de que su defensa apeló la decisión del tribunal de modificar el arresto domiciliario y la envió a prisión preventiva. El Ministerio Público desde enero del año 2024 ha considerado respecto a la conducta imputada a doña Catibarriga que es un peligro para la seguridad social y es eso lo que venimos a reafirmar. Desde la defensa de la exalcaldesa de Maipú argumentaron que no había fundamento para ordenar su ingreso a la cárcel. La defensa había argumentado en distintas oportunidades que esto era una persecución política y precisamente para despejar cualquier criterio de subjetividad que pudiese haber en los datos, este aperito se interconectó directamente con los sistemas del municipio y pudo dar con estas nuevas cifras que nosotros dimos cuenta el tribunal. Para defender la medida, los abogados que leía antes afirmaron que funcionarios del municipio eliminaron más de 7 mil facturas. Son antecedentes que ya habíamos vertido en la audiencia de garantía respecto a estos documentos contables que se apilaban en caja en las direcciones del municipio y efectivamente también lo planteamos así hoy día. Un análisis de Contraloría también reveló que más de 1.700 informes contables fueron adulterados. El informe es clave porque da un punto base, da cuenta de un punto base de que había información que escapa de la realidad, lo señala el mismo organismo Contralor, es decir, a quién se le deben presentar a qué hay información, informaciones erradas a la realidad en cuanto a temas de cuenta pública, como también de informes y certificaciones ingresadas a la misma Contraloría General de la República. Por lo mismo, de forma unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió mantener en prisión preventiva a Cati Barriga por considerarla un peligro para la sociedad. No hay argumento, una vez que tenga el fallo, que lo hagan unas horas más, un rato más y podemos hablar. En todo caso, abrieron la posibilidad de que asista a las terapias de su hijo en la medida que su necesidad se sustente en antecedentes fidedignos, que deberán ser acreditados ante el juez de garantía correspondiente. 90 días será el plazo de investigación para este caso que mantiene a Barriga tras las rejas.